Hola, soy Luisa Builes y en Todos Somos Cuidadanos no nos vamos a cansar de decir que la vida sin música no sería lo mismo. De los músicos viene la inspiración que sirve de banda sonora para muchas situaciones de nuestra vida y por eso todos ellos son unos cuidadanos. Bien, les cuento que Color Nativo se inspiró en el medio ambiente en medio de esta pandemia y cuarentena para componer y quisieron compartir con nosotros el siguiente video. Bienvenidos a todos un saludo muy especial a la gente de Canal Capital. Mi nombre es Catalina. Mi nombre es Mateo. Y somos Color Nativo, una banda fusión de la ciudad de Bogotá. En esta ocasión queremos traerles nuestro nuevo sencillo, Elevación. Elevación es un llamado a la reflexión de parte de nosotros y de toda la sociedad y habla acerca de cómo tenemos que reencontrarnos con el entorno, con el medio ambiente, con las demás personas que nos rodean después de todo el confinamiento. Tanto que ha pasado aquí Cuanta incertidumbre que sentí Ver al mundo tambalear Debería suscitar Una elevación de pensamiento Para alguien de los demás Y cómo debemos afrontar nuestra nueva realidad para que no se normalicen todos los problemas que ocasionamos al medio ambiente, como sociedad y como individuos. Pueden encontrar nuestra canción en todas las plataformas digitales. Nuestro video lyric en YouTube Y también pueden encontrar toda la información de nuestra banda en las redes sociales. En Instagram como Color Nativo Música En Facebook también Y en Twitter como Color Royal Piso Nativo Puede que nunca aprendamos a vivir en unidad No podemos olvidar Si queremos avanzar Cuando acabe el miedo De salir del cielo La normalidad Será una ilusión Cuando acabe el miedo Qué más cuidadano Qué color nativo Que le compone a la solidaridad Y el medio ambiente Recuerden que este espacio es para todos ustedes Los cuidadanos Los músicos Los artistas Y es que definitivamente Nuestro país Está lleno de talento Y de personas virtuosas Así como Catalina Ávila Quien también quiso compartir con nosotros Cómo se inspiró en esta cuarentena para componer Hola, mi nombre es Catalina Ávila Yo soy artista de Bogotá Artista musical Tengo un proyecto musical Que lleva mi nombre, Catalina Ávila Soy cantante, percusionista Todo esto de la cuarentena Para todos ha sido muy raro Muy difícil Y pues nos ha llevado a explorar cosas Y herramientas Buscar las maneras de uno mismo grabarse De uno mismo producir su propia música Desde su casa He estado componiendo canciones nuevas Hay una canción que habla de la cuarentena Que la hice en marzo y abril Se llama Todo por decir La pueden encontrar en plataformas y cosas Y como fue, pensó, tal vez Entonces aquí he pasado bastante tiempo Creando y editando música Y ahorita les muestro Cómo es que me grabo en mi armario El arte ha sido una necesidad Que siempre lo ha sido Pero creo que se ha hecho evidente En este momento del mundo Porque es como un alivio Una compañía Una necesidad Un alimento para el alma En una situación tan rara Y tan extraña Y tan difícil Como esta Entonces ha sido lindo Que se resignifique Lo que es el arte En la vida del ser humano La música El teatro La pintura Bueno, todo Pero pues Creo que la música Es una herramienta Es una herramienta muy poderosa Y muy sugestiva O sea, tiene gran influencia En el ser humano Y pues eso ha sido lindo Redescubrirlo Y explorarlo, digamos, desde acá Con la gente Con en vivos Por plataformas No es igual que verlo en vivo Pero ha tenido un gran papel La música y el arte En este momento Y poder abrazar Respirar Caminar Y volver Y bueno Eso es como Básicamente lo que hago Y a lo que me he dedicado Este tiempo A crear canciones A compartirlas A hacer videos en casa Y ponerlos en internet Para que los puedan conocer Descubrir Y disfrutar Catalina, muchas gracias Por compartir con nosotros Este video Seguro servirá De inspiración Para otros cuidadanos Y tus canciones Ayudarán A que estos días Sean más llevaderos Ustedes Compartan con nosotros Sus notas Y melodías También Cuéntenos Cómo están viviendo Este proceso De readaptación A esta nueva realidad Y es muy sencillo Porque solo necesitan Grabar experiencias Y enviarlas Al número WhatsApp Que están viendo En pantalla O también llenando el formulario En www.conexioncapital.co Porque usted también es cuidadano Todos somos cuidadanos Chao Un saludo 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 Un saludo